el que puede curar las heridas que están no se abandonarán y a tu lado estarán comprende que si contigo triste está no serás nunca perdido no hay nada que irá para seguir y se hace más que vencedor no dudes más acérselo después de esta herida crezco cuando no quieras acertar usted pronto ya se deseará entre tu tiempo de amor tu salvación cumplirá en Dios y tus amigos de sozón y y y y y y y y